Bueno, muchas gracias por estar acá primero y bueno, la idea es implementar los conocimientos que tenemos nosotros a través de algunos significados, símbolos que hemos hecho. La idea viene de Brasil, sí, y nos pareció muy interesante compartirla porque, bueno, la idea es implementar en la provincia de San Juan y reducir el porcentaje de ahogamiento, sí. Bueno, hemos implementado sobre la cadena de supervivencia para prevenir el ahogamiento. La idea es que a través de cinco eslabones, sí, cinco eslabones, nosotros ponemos la manita así, pero es para decir basta de ahogamiento. Bueno, tiene cinco eslabones, el primer eslabón es color verde y significa prevenir el ahogamiento, sí, dentro y fuera del agua. Después, el segundo, tercero y cuarto es proporcionar elementos de flotación, sí, prevenir la inversión, sí, reconocer el peligro sin tomar riesgo y, bueno, y sacar del agua a la víctima. Y finaliza con el círculo, el último eslabón, finaliza el último eslabón, es con primeros auxilios de RCP. Esos cinco eslabones tienen un color, los colores universales a nivel mundial, que lo puede identificar hasta un niño, sí, le hemos puesto colores. El primer color es el verde, sí, del semáforo, que pueden reconocerlo cuando lo vemos todos los días, cuando nos encontramos en una esquina, que nos habilita a pasar. El color amarillo es tener precaución y el color rojo, prohibido pasar, en el caso, si lo llamamos en el ámbito de pileta, es que no se puede bañar si no hay presencia de guaravía. Y esto, Germán, es innovador, ¿no? Porque esto se está trayendo como nuevo aquí a San Juan para prevenir justamente esto, que se hagan ocasiones en la pileta y ahogamientos con muchos niños o mayores que quizás no saben por ahí cuando se meten al agua, ¿no? Sí, la verdad que es bastante novedoso. Nosotros lo hemos tomado a partir de capacitaciones que hemos hecho en distintos lugares. Y, bueno, ya es un aporte que hizo Sobrasa de Brasil, David Spearman, para toda la comunidad. Y nosotros, bueno, comprometidos con esto de prevenir el ahogamiento y de concientizar a la gente de que el ámbito acuático, si uno no los respeta, se vuelve peligroso. Bueno, estamos aprovechando este aporte para darle difusión aquí en toda la provincia. ¿Y esto comienza hoy acá en Ausonia? ¿Se va a extender por otros clubes? Sí, nosotros lo tenemos como un proyecto nuestro. Y, bueno, la idea es llevarlo a toda la provincia. Clubes, uniones vecinales, municipios, todos aquellos que tengan y que pasen a tener conocimiento de esta actividad, nos pueden contactar. Y, bueno, nosotros hacemos todo lo necesario para llegar y aportar nuestro granito de arena. Hoy es la charla, la clínica, ¿no? ¿Y práctica? ¿Cuándo va a haber una charla, una práctica para que vean, digamos? Sí, solamente coordinar con tiempo. Y, bueno, la idea es transmitirle los conocimientos, los pocos conocimientos que tenemos a las personas y, bueno, a la comunidad. Y seguir implementando en la sociedad para... El objetivo nuestro es reducir el porcentaje de ahogamiento. Porque ojalá no fuera... No pasaran más accidentes así, tragedias, que cuando vemos eso nosotros en las redes sociales, en los noticieros, la verdad que nos sentimos una impotencia enorme porque somos pocos y necesitamos ayuda de todos. O sea, un poco de difusión, un poco de compromiso. Y, bueno, y sobre todo, implementarlo que estaría bueno que todos lo sepamos. ¿Esto es para, Germán, todo tipo de edades? ¿Para chicos con discapacidad también? ¿Esto incluye toda la sociedad? Sí, la verdad que esto es posible de practicarlo en todos los ámbitos. Bueno, de hecho, nosotros estamos proponiendo implementarlo desde edad escolar inicial, que es cuando ya los niños empiezan a reconocer, justamente como decía Victorio, los colores del semáforo y empiezan a entender lo que está permitido, donde hay precaución o lo que está prohibido. Y, bueno, la cadena esta aprovechó esos colores para que sea más fácil para todos y llevarlo a toda la comunidad. ¿Y aquí hoy la charla es para los profes de aquí del club? Sí, es para... En principio fue comprometido con los profes de la colonia, pero se hizo extensivo para los profes de la escuela de natación y para el resto de los profes de la institución. Y, bueno, y a un niño chico de 4 o 5 años, ¿qué recomendación se le da cuando va a la pileta, a las primeras recomendaciones? Y la primera recomendación es para los padres. Todo niño debe estar al alcance de la mano. No podemos darnos el lujo de darle más que esa distancia, porque en un mínimo descuido pueden suceder las tragedias. Y el ahogamiento en niño es silencioso. El niño no grita, no mueve los brazos, simplemente se sumerge y pocas veces tenemos, al ser silencioso, pocas veces tenemos oportunidad de llegar a tiempo. Entonces es importante para cualquier edad que los niños que van a ingresar al agua que vayan con supervisión de un adulto, que si tenemos piletas en la casa hagamos cercos perimetrales, que no sea posible que cualquier persona o cualquier niño saliendo al patio pueda tener acceso a la pileta, porque desgraciadamente las tragedias suceden en el momento menos pensado o menos sospechado. ¿Y estas medidas de prevención también, Germán, son para los que no saben nadar? Digo, porque es el principal motivo para que pueden suceder estas cosas. Sí, la verdad que es para todos, porque hasta incluso nosotros con esta charla lo que vamos a proponer es que quien no sepa nadar no arriesgue su vida por intentar salvar a otro, porque eso también termina siendo un problema. Nosotros a partir de estas charlas y de actividades que tenemos planteadas la persona que no sabe nadar simplemente con saber reconocer cada eslabón y qué puede hacer, se puede defender y le puede dar una oportunidad a quien no la está pasando bien. Muchas veces nos pasa que se cae uno al agua, no sabe nadar y lo acompaña un familiar directo y las tragedias son de uno, de dos y simplemente con el aporte de esta cadena nosotros vamos a introducir en la gente la educación y la conciencia de que simplemente con administrar un objeto flotante puede ayudarle a salvar la vida sin arriesgar la propia. Gracias.